Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas de universitario de deporte que me habéis enviado el correo. Poco a poco iremos haciendo todas, muchísimas gracias a todos los que dais like, a todos los que os suscribís, ponedme en comentarios como digo que más equipos queréis ver y así que sí, empezamos. Y comenzamos por el año 2012, la verdad es que las camisetas de universitario de deporte vais a ver que son bastante parecidas, pero a mí me gustan un montón con ese color como blanquito, pero también yo la asemejaría un poco al color marfil. No sé, la verdad es que es un color que a mí me gusta bastante y además luego ese color como rojo granate queda muy muy bien, no hay publicidad que manche la camiseta, es verdad que se queda un poco sosa, pero bueno, con ese cuellecito en rojo creo que queda bien, a mí un bro me encanta, el escudo de la U es brutal porque es minimalista y con eso a mí me gusta, es que me gustan los escudos así, que sean simples, directamente donde tienen que ir, pim pam, además que te permite muchísimo juego y como digo, es una camiseta muy muy simple, pero para empezar a mí me parece bastante bastante elegante. Nos vamos al año 2013 y esto fue una camiseta especial y la verdad es que mola un montón para rememorar épocas pasadas de este equipo, ya ves que como digo, es verdad que a mí me gusta un poco menos, porque fijaos en el pedazo de botones que hay, esa hilera de botones para mí es demasiado, luego el cuello doblado no queda mal, quizá en rojo hubiese sido mejor, el hombro, el escudo de la U mucho más marcado, mucho más grueso ese círculo que rodea a la letra y luego si os fijáis también las pedinas en rojo que complementan una camiseta que de nuevo es bastante básica, no tiene publicidad, cosa que a mí me gusta bastante, pero bueno, aunque sea básica, yo creo que es una camiseta que está guay, sobre todo es que es distinta, lo que más me gusta a mí es que es distinta, con esos botones y por eso bueno, pues no es de mis favoritas, pero creo que tampoco está nada nada mal. Ese mismo año, en 2013, también se presentó esta camiseta, es verdad que sí, al principio molaba, pero es que ya empiezan a ser demasiado repetitivas, y lo que va cambiando es un poco el cuello, las pedinas que en este caso sí que están un poco aprovechadas, fijaos en la parte final, el hombro me flipa, o sea, en ese color queda muy bien, el escudito como digo, y luego el cuello que sí que va doblado en granate con ese pico en rojo, se queda un pelín simple, entonces bueno, es verdad que luego en la camiseta de los jugadores, vale, no, perdona, es que está dando la sombra, pensaba que tenían algo escrito como entre el hombro y el escudo, no, no, es simplemente así, es cierto que se queda simple, de nuevo es elegante, vale, yo creo que si no tienes ninguna camiseta de este equipo, da igual el año que te compres, va a molar, va a representar un poco al equipo, pero es verdad que si eres de ese equipo y te quieres comprar todos los años la misma, a mí se me queda un poco aburrido, no sé qué pensáis, vosotros en comentarios me lo podéis dejar. Nos vemos en la temporada 2014 y aquí es verdad que bueno, el juego de las pretinas se ve bastante grande, ¿no?, con esa especie de brazalete justo antes de que termine la pretina, luego creo que hombro mete el nombre de su marca, pone hombro justo debajo del escudito y luego también lo que es el cuello, como que se puede doblar un poco, ¿no?, y viene también ahí como un trocito en rojo que no queda mal, todo el cuello más redondo en rojo queda muy bien, o en granate, o color vino, como lo queráis llamar, de nuevo sin publicidad, es algo que agradezco, pero es verdad que no hay publicidad en la parte frontal, pero sí que en los costados sí que podemos ver un poco, en los jugadores lo estamos viendo, también en las mangas, también encima del escudo y del hombro, si os fijáis en la camiseta de la izquierda, parece una camiseta de hace un montón de tiempo, parece muy retro, luego ya la de la derecha con la publicidad sí que, bueno, pues parece más actual, pero no, así lo que mola de este equipo es que es completamente diferente al resto de aquí que hemos analizado, mucho pese a decir que es un poco aburrido, pero para mí, ojo, algo clásico, algo elegante, que siempre queda muy muy top. 2015, aquí ya sí que vemos cambios, para empezar, porque creo que esta tonalidad es distinta a las anteriores, y luego no se utiliza tanto el granate, sino que se pasa a una especie de rojo, un poquito más rojo, si os fijáis justo en la parte de la hombrera, donde se separa la parte frontal y las mangas, hay una especie de líneas en rojo, luego el cuello también tiene un par de líneas, las peticiones también, luego hay como un corte en diagonal, que parte desde la manga derecha hasta la hombrera izquierda, o sea, aquí ya sí que se ve distinto, lo que sí, por favor, lo que no quiero ver, es esa publicidad de Cristal, luego Incabet, aquí ya se pierde un poquito el rollo, pero bueno, entramos ya en 2015, supongo que el club también tendrá que sacar dinero de las publicidades, es evidente, si luego no se puede fichar jugadores, no se puede competir, así que lo entiendo, pero a nivel estético, evidentemente, a mí me gustaban más las anteriores, me gustaba más el anterior trono de color, me gustaba más que el rojo o el granate o el vino, como lo queráis llamar, fuese, se notase bastante, o sea, si solo es la pretina, pues toda la pretina igual, y evidentemente me gustaba más sin publicidad. Vámonos a 2016, yo empecé a conocer ese equipo por este año, no ese año, pero sí por este año, por sus camisetas negras y doradas, que ya sabéis que hemos visto muchas veces en la tarjetita que os estoy dejando, en los vídeos de la tarjetita, aquí volvemos a ver una camiseta un poco distinta, más tirando a blanco, y luego sí que hay más presencia del rojo, lo vemos en el cuello, lo vemos en el hombro, luego también evidentemente en el escudo, las peticiones creo que también van aprovechadas, luego por la parte de abajo tiene un par de tiras, y de nuevo volvemos a ver la publicidad, en este caso, los jugadores solo nos aparece la de Icabed, desaparece Sporting Cristal, yo la Greyco creo que queda mejor, aunque es verdad que ya os digo, a mí me gustaban más las anteriores, sobre todo por el tono de rojo, ahora es un rojo más vivo, el otro era un poco más granate, a mí me gustaba más, pero bueno, esto como siempre, a mí me gustaría que vosotros en los comentarios me pusieseis qué camiseta os ha gustado más. ¡Ojo! 2017, aquí ya se ve algo distinto, y se ve algo como que este equipo no suele hacer cosas tan distintas, que ya hasta me parece raro y me queda hasta feo, ¿no? O sea, qué pena, si lo hubiese visto en otro equipo, seguramente no lo pensaría, pero es como que este equipo yo lo tengo asociado a lo clásico, y usar tantísimo ese color de rojo, que por cierto, se ve distinto en la parte izquierda y en la derecha, el rojo se ve, el rojo de la izquierda se ve como más granate, más elegante, el de la derecha se ve más vivo, a mí me gusta más el de la izquierda, y bueno, se ve pues que parte desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, por los costados, no me gusta mucho, luego la pretina alterna diferentes rojos, luego la parte de arriba también, vemos también un par de líneas en rojo, el umbro, el escudo de la U, hay la publicidad zara de Anipsa, por lo menos lo vemos en el jugador, y yo qué queréis que os diga, igual me he vuelto un poco simplista, ¿no? Me suelen gustar las camisetas más complejas, pero esta, que tiene un poquito más de historia, no me gusta tanto como las anteriores, yo creo que me he acostumbrado a que este equipo haga camisetas así un poquito más simples y minimalistas, pero elegantes, y cuando se han salido un poco de la norma, a mí personalmente no me ha gustado mucho. 2018, aquí ya volvemos a lo simple, y también vemos que hay un cambio de marca, en este caso ya no se viste umbro, sino que se viste maratón, así que esto también es digno de mencionar, y maratón, bueno, volvió a lo simple, a lo minimalista, como hemos dicho hace un rato, con un tono un poquito distinto a lo que eran las primeras camisetas que hemos visto, pero sí que manteniendo esa camiseta simple, con el maratón escrito en negro, creo que no va en rojo, cosa que es raro, luego las paredes en rojo, el cuello en blanco, pero con unas tiras alrededor, un círculo en granate, que no queda nada mal, por lo menos en lo jugador no vemos publicidad en la parte frontal, sí que debajo de las sombreras, y no queda mal, no queda mal, o sea, yo sinceramente, aunque es más simple, prefiero estas camisetas que las anteriores, porque como os digo, ya mi ojo, mi cabeza se han hecho a que las camisetas de Universitario de Deporte, o la U, como me habéis dicho que diga, son bastante simples y elegantes. 2019, es verdad que aquí sí que no noto evolución, o sea, fijaos, es prácticamente la misma camiseta la de 2018 que la de 2019, es verdad que creo que la camiseta tiene como un patrón, que esto no lo tenían las otras, pero me sigue fallando que el maratón vaya en negro, las pettinas sí que, bueno, mola que vayan en negro y en dorado, porque queda bien estéticamente, pero yo prefiero el rojo, sinceramente, y el cuello lo vemos ahí como con un trocito en dorado, la parte de atrás en negro, no sé, para mí se queda bastante básica, luego vemos en el jugador, que sí que tiene publicidad, la parte frontal, lo que pasa es que justo la tapa en las manos de uno de los futbolistas en la celebración, me parece guay, pero creo que no avanza ni mejora nada respecto a 2018, y además cambia los colores principales del equipo, bueno, el principal, no, el secundario, perdón, entonces, no sé, ¿qué pensáis vosotros de esta camiseta? los que seáis aficionados a este equipo, ¿os gustó la camiseta de 2019? ¿os gusta más maratón? ¿os gusta más hombro? no sé, ponedme en comentarios que, como siempre, pues os digo que a mí me encanta leeros. Venga, nos vamos a 2020, aquí ya, pues mira, el Marton va en rojo, que es algo que a mí me gusta, se juega con el cuello, además se mete como un botoncito, también las pettinas, además en toda la manga se juega con una especie de líneas, que parece como una especie de acordeón, no sé, mola un montón, como que parece que la manga se puede meter hacia adentro y sacar, me flipo, o sea, ese efecto me gusta bastante. Luego, además, en la parte de abajo también encontramos un trocito en granate, son pequeños detalles, pero aportan a la camiseta. Y luego vemos la publicidad de caja, no sé qué pone, no sé si pone Wanka, bueno, ponedmelo los que sepáis qué caja es, porque yo no lo manejo. En rojo no queda del todo mal, ¿no? Al final, si se usa los colores de la U, por lo menos, pues es un esposo que no queda tan mal, aunque en asillo, bueno, si os he dicho que prefiero las camisetas más simples y más minimalistas, vais a entender que, evidentemente, prefiero las camisetas sin ningún tipo de publicidad, porque quedan mejor, claro. Venga, vamos al último año, yo creo que es el año que, dentro de que es una innovación, es de las que más me gusta. Yo creo que es la que más me gusta, de hecho, porque no se ve tan aburrida, porque en el jugador además no vemos publicidad, cosa que me encanta. Vemos además el maratón en el mismo color de la camiseta, porque han metido esas dos líneas en rojo, en un poquito rojo más oscuro, luego otra justo debajo, está bien jugado el cuello. La pretina creo que mola más así, en vez de que toda la pretina vaya en granate, creo que esa línea finita va muy bien, y luego, pues, es verdad que no encontramos nada más, pero a mí me vale, o sea, a mí esta camiseta me parece bastante elegante, además no se queda tan tan simple como las anteriores que hemos visto, y por eso es la que más me gusta. Como digo, vosotros en comentarios, decidme cuál os gusta más. Sé que son bastante normalitas, pero bueno, o sea, a veces también mola traer equipos que no tengan tanta evolución, y que, bueno, pues que siempre vayan cambiando pequeños detalles. Yo creo que también es interesante tener aquí un poquito de variedad de equipos, así que por eso es importante, chicos, que dejéis un like si os ha gustado, también que os suscribáis por aquí, aquí os voy a dejar el vídeo a las 10 últimas camisetas de Liga de Quito mismamente. Espero, como digo, que os haya gustado. Podéis seguirme en mi Instagram, un dado contenido exclusivo, activa la campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.